El poder de los Saiyajin parece no tener límites. Recordemos que en sus comienzos eran llamados monos salvajes, y muchas razas contaban con un poder de pelea más elevado. Sin embargo, los Saiyajin siguen aumentando sus fuerzas. Un claro ejemplo es Kakaroto, el Saiyajin criado en la Tierra. Este guerrero ha tenido una evolución notable, ya que hoy en día su fuerza lo coloca como uno de los seres más poderosos del universo. Todo esto es gracias a su sangre Saiyajin, ya que posee transformaciones que le brindan un claro aumento de poder. Es así que ha derrotado enemigos sumamente poderosos. Incluso hoy rompe el esquema de un mortal y se enfrenta a los dioses, seres que se muestran sorprendidos por el notorio poder del Saiyajin. Es por eso que hoy hablaremos de 7 ocasiones donde Goku sorprendió a los dioses con su gran poder. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Ben. Bienvenido a Playover. Goku vs. Bills Goku ya había superado el poder de muchas deidades, pero cuando aparece Bills reconocemos que este dios destructor estaba en otra categoría. ¿A qué debo el honor de su visita, señor? Ah, tengo que hablar con el Saiyajin que se... Debido a que el Saiyajin no tenía ninguna oportunidad para vencerlo. Sin embargo, las cosas cambian cuando Goku obtiene el poder de un dios gracias a sus familiares y amigos Saiyajin. Pero en un momento se siente frustrado ya que él quería obtener ese poder por sí solo, aunque de igual manera pelea contra Bills. La pelea se prolonga y Goku pierde su transformación, pero en un momento de enojo el Saiyajin sale para seguir combatiendo. Más tarde sorprendería al dios destructor. Esto porque logra detener una técnica que arrasaría con la tierra. Así se gana el respeto y los elogios de Bills. Además, con esto se podría decir que salvó la tierra de su inminente destrucción. Goku usa el Kaioken más el Super Saiyajin Blue. Goku demostró ser un digno guerrero, por lo cual es entrenado por Whis, el maestro de Bills. A ti, Goku. Pensé en hacerle uno parecido a Vegeta. Sin embargo, el atuendo que porta... Sin embargo, en una ocasión conoce a Champa, el dios del universo 6, quien celebra un torneo donde probaría a sus guerreros contra los guerreros de su hermano, el dios Bills. ¡Muchas y caballeros! ¡Muchas gracias por la espera! ¡Comenzaremos con la primera pelea entre el universo 6! Dicho torneo se lleva a cabo y la pelea más sorprendente sería la de Goku contra Hit. En esta instancia, el asesino del universo 6 estaba dominando, ya que contaba con su técnica de salto temporal. Pero Goku tenía un as bajo la manga, ya que usa su antigua técnica, el Kaioken. Esto sumado al Super Saiyajin Blue, y por sus propias palabras, esto era para enfrentarse a Bills. Ahora con su nuevo poder, era capaz de superar hasta el salto temporal de Hit. Esto sorprende a Champa, pero más que todo a Bills, quien ignoraba esta poderosa técnica en Goku. Goku sorprende a Zamasu. ¿Listo? ¡Vamos a pelear! Para descubrir quién era Black, Gwis y Bills siguen una corazonada. Es así que viajan al universo 10 y en esta ocasión Goku los acompaña. Cuando llegan al planeta supremo de ese universo, son recibidos por Gowasu y su aprendiza Masu. ¿Y eso? Vaya, se trata del señor Bills. Las sospechas estaban en el aprendiz del supremo Kaiosama. Es por eso que en su momento Goku tiene una pelea amistosa con este dios. ¿Qué ha hecho? ¿Acaso se ha transformado? Aunque las palabras que arroja sorprenden a Gowasu, ya que Goku dice que la última vez que luchó contra un dios fue con Bills. La pelea comienza y Zamasu cree tener la ventaja haciendo movimientos que descolocan a Goku. Pero el Saiyajin cambia su táctica y aumenta el poder de su ataque. El dios Zamasu se muestra perturbado, ya que no puede contener el increíble poder que tiene el mortal llamado Goku. Después de perder ante un mortal, Zamasu se llena de rencor y Gowasu compara a Goku con un destructor. Goku vs Bergamo El torneo de exhibición a la antesala del torneo del poder enfrentó a Goku y Bergamo. En esta batalla, Goku se deja llevar y hace que su rival se haga cada vez más fuerte, ya que con cada daño, Bergamo crecía y aumentaba su poder. ¿Qué te pareció? La pelea se torna entretenida para los dioses de la destrucción de otros universos. Esto hasta que Goku sufre un cambio que los impacta, ya que el guerrero del universo 7 se transforma en Super Saiyajin Blue. Todos quedan sorprendidos. Incluso el dios destructor Sidra dice que el universo 7 es temible. Mientras que otros dioses no pueden creer que un mortal tenga las fuerzas para rivalizar contra un dios. Es un poder que compite con los dioses. Ese universo sí. Uno de los momentos más geniales entre Goku y los distintos dioses de la destrucción. Goku vuelve al combate. Después de ser aplastado por el gran poder de Jiren, Goku queda fuera de combate por el impacto que sufrió de su propia Genkidama. ¿Acaso lo derrotó? Dado por muerto, los dioses se preguntan si Jiren debía ser eliminado. Luego se concluye que el guerrero del universo 11 no sería penalizado. Pero de pronto la plataforma sufre una perturbación. Y de los escombros aparece una silueta. Desde ella se percibe una intensa luz. Este es Goku, el cual reaparece con mucha más fuerza. Esto sorprende a Bills. Luego Whis explica lo que sucede con Goku. Ya que había repasado los límites y ahora entraba en la zona del ultra instinto. Cosa que escucha el dios Champa. Quien no solo muestra sorpresa, ya que se aprecia hasta temor en él. No cabe duda que Goku es todo un maestro con respecto a sorprender a los dioses. Goku ultra instinto dominado. Goku ya había sorprendido a todos al usar parte del ultra instinto. Pero este estado a la perfección merece una mención aparte. Ya que Goku en el mismo torneo de la fuerza es capaz de perfeccionar lo que a muchos dioses le es imposible. El tan aclamado ultra instinto. Esto sucede en su batalla decisiva con Jiren. El cual dominaba la batalla hasta que siente la presión del Saiyajin. Por lo cual decide terminar con todo usando un solo ataque. Pero esta vez Goku era otro. Ya que desintegra la técnica de Jiren y además le propina golpes efectivos. Esto lo reconocen los dioses. Debido a que se ponen de pie y todo esto es acompañado de unas palabras épicas dichas por el mismo Bills. Ya que afirma que ese esplendor y esa fuerza es el ultra instinto perfecto. Luego dice que Goku es increíble. Dejándonos uno de los momentos más memorables entre Goku y los dioses. Goku vs Moro Moro ha demostrado que es un antagonista de temer. Ya que hasta un ángel rompe las reglas para enfrentarlo. Este fue Merus. Quien interviene en la batalla y desaparece por las reglas de los ángeles. Todo esto pasa enfrente de Goku y le enseña una lección al Saiyajin. Ya que después de esto logra activar el ultra instinto perfecto. Así destroza literalmente a Moro. El cual no puede responder al enorme poder de Goku. Este despliegue de poder sorprende a Whis y a Bills. Los cuales observan la gran batalla entre Goku y Moro. En esta instancia Goku puede sorprender a cualquier dios. Ya que domina una de las doctrinas más importantes de todas. Pero será que el fin de Moro ha llegado. O la maligna cabra aún cuenta con un as bajo la manga. Yo creo que este antagonista todavía tiene más para dar. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que su opinión siempre cuenta. Cuando Goku se relaciona con los dioses su poder se incrementa. Ya sea por las enseñanzas recibidas por estas deidades o por su increíble talento. El cual siempre termina por sorprender a un dios. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo!